Y si la falta de luz y agua no es poco, los residentes de la zona costera se han tenido también que enfrentar a largas filas en gasolinerías y escasez de gasolina. Este fue el panorama que se vivió en la gasolinera Stripes en las calles Everhart y SPID. El gerente dice que están recibiendo combustible, pero el problema es que hay muchas gasolineras sin electricidad. Si siguen habiendo gasolineras sin gas y electricidad, entonces sí es obvio que los que sí cuentan con gas y luz estarán muy ocupados. Habrá más caos. Otras personas nos dijeron que esperan que la luz regrese, ya que no están acostumbrados a que el estado de Texas se encuentre en estas condiciones, mientras que el gerente de la gasolinera de Stripes dijo que espera llegue otro cargamento de gasolina muy pronto.